2 pues bueno ya vamos a partir de aquí de playa ventanilla aquí en un lugar cercano a un lugar que se llama san antonio tecoma mecat o algo así no sé algo así ya en otro vídeo dije el lugar y ya vamos de salida vamos hacia hasta luego mano gracias hacia más un té hacia más un té y aquí pues ya estoy haciendo este vídeo ya de de salida de este lugarcito un pintoresco bonito estuvimos aquí bueno yo me voy a echar mi chapuzo nadie se metió pero yo sí me fui a hacer un vídeo en una cueva de murciélagos vamos a empezar con los brincos y pues ahorita ya vamos de salida muy bonito de ser muy bonito vivir en estos lugares quizás quizás con carencias otro tipo de beneficios yo no creo que todo sea carencias hay haber también mucha paz mucha tranquilidad lugar pacífico aquí bonito no se viviría como en la ciudad de méxico con tanta presión pero aquí me supongo que es un lugar tranquilito en el que se puede morir dicen muchos es que no tienes ambiciones vivir en paz yo creo que la mayor ambición que podría tener bueno bueno